uno de los hombres de milagros del año porque hacés que Charlotte siga en el baile no, en realidad ella trabaja mucho pero bueno, nada, estamos para eso estamos para apoyarla, empujarla claro, la verdad que bueno también lo bueno es que a esta altura Charlotte en el certamen pasado, cuando estuvo ya había pasado como tres teléfonos y demás, así que por lo menos algo la mejoramos, junto con Mariela está como oficio tiene, ¿no? ¿cuántas horas ensayan más o menos por día? tres por día ¿te sorprendió cuando ella hizo el comentario perdóname, ¿no es un poco fuerte esa imagen final como termina el baile? la cambiamos ahí en el momento porque como decían, dale más hot, más hot, ¿era peor? no, no, era más light, terminábamos es un poco fuerte, ¿quién dice más más hot, más hot? ¿quién dice? el programa, ¿viste? que decían, algunos decían más hot, otros menos hot y dijimos, bueno me pareció hasta grosero eso y puede ser, sí, fue el último momento, la coreografía dijimos, bueno, hagamos algo más, ¿dónde podemos meter algo más? ¿dónde pudimos meter? en la pasada de la noche ¿agraron algo? en la pasada previa al programa, fue una decisión de último momento, ¿y a ella no le molestó? no, no sé, la vio mal no, no, sí, hay cosas que no quería hacer muy bien, Charlotte, muy bien, Charlotte, ¿qué dijo? muy bien, no, decía que no quería porque los papás le van a ver, dijimos bueno, ya no tenemos dónde poner algo que estuviéramos juntos, y la vez que la coreografía no hicimos nada juntos, claro pero porque no estaba planteado así, pero como bueno, dale, un poco más, un poco más un poco más, dijimos, bueno, pongamos algún detalle pero lo que quería era perreo era como mostrar un poco más de énfasis en lo que puede ser no, no, Matías Knapp contestó que no es perreo pero eso... contestó que son escenas explícitas, claro, sí pornográficas, bueno, y bueno una onda sí, así que... una onda sí, es más, de hecho hay una cosa que hacíamos en la cabeza que dijo en el momento del vivo ya se levantó, ni siquiera llegué a agarrar porque le dio vergüenza es que me parece una guarangada de verdad sí, muy bien Charlotte de verdad te digo esa es la más es virgen Charlotte no, ayer contó que estás de novio escuchaste eso, lo que dijo del novio seamos buenos no, no, pero lo que dijo del novio lo escucharon y la primera noche me resultó un taradito la primera noche me resultó un taradito pero después de una semana me empezó a gustar un poquitito a ver, vos cómo vivís con ella Charlotte es así es así no imposta nada no actúa nada bueno eso para mí a ver en tanta en tanta historia este muy preparada que está bueno que alguien sea honesto no piensa como eso bueno pero decirle a tú claro, ella es como es dice lo que piensa que es un taradito no tiene guión no sobreactúa no tiene una historia bueno, igual el novio que se gustó es medio cartonero fama me parece que no quiere no la quiere a ella sino su fama ¿cuál es el novio? Loan, el que era el novio de Flor Maggi ¿te acuerdas que vino a Calpizzo? que era Tráucuba ¿es el Loan que conocimos con el Ebates en la mano? bueno, la verdad esto no lo puedo creer pero sí estaba re enamorado de Flor Maggi Flor Maggi perdió a Ale al bebé y a Loan el que amenazó el que amenazó a Ale mientras estaba internado Ale en realidad el que amenazó a Ale por un embarazo que al final no fue embaraz ese me parece que lo que más le gusta de Charlotte es la fama no sé quién es Flor Maggi partiendo de esa base imagínate qué lejos estoy de saber quién es el novio ¿tenés un novio de Loan? Tommy debe tener un novio de Loan lo más grave no, un novio ¿es que es el novio? no, no, un novio no, no, un novio pero tenés un novio de Loan estoy en eso estoy en el marco pero decirle porque Tommy después de ese corto le dirá hay un amigo mío que conoce a Loan pum me ponen una foto de Loan Tommy es una caja de sorpresas pero decide ¿Loan va a los ensayos? no no no, hace poco se le conoce hace poco se le conoce ¿está contenta? ella está enamorada ella está bien ella sabe que es el ex de Flor Maggi no importa, perfecto acá está el famoso Loan ¿pero qué es lo que busca de un hombre, Charlotte? que tenga tatuajes ¿qué? ¿cómo? que tenga tatuajes le gustan los chicos con tatuajes me encanta el derecho de admisión de Charlotte bueno y después de que consigue uno con tatuajes ¿qué quiere con uno? bueno, igual ella se vuelve a vivir a España ella se vuelve a maravillosa así que nada va a durar un rato ¿tiene tatuajes Loan? va a durar un rato, chico ¿tiene tatuajes Loan? creo que tiene sí, creo que tiene no me mires, Domán esa va tildando tatuajes es primero primero tatuajes ¿entonces a Charlotte le gusta Tinelli? ¿quién es? no, no sé, no sé y bueno, podría ser bueno, pero bueno, le gusta más can de Tinelli en todo caso si es por tatuajes los chabones con lomos tatuados medios reos pero pará una vez que consigue eso después ¿cómo sigue la relación? ¿sale? no, no sé pero sí ella va y conoce con los chicos que le conozco fue a comer y después saca conclusión a veces le pasa un taradito perdón con los chongos que le conozco no, amiga ¿qué dijiste con los chicos? los chicos bueno, estamos todos tratando de ensuciar bueno la verdad que sí ¿cuál es la razón de la gente cuando vas caminando por la calle con ella? aplausos nada indiferencia aguante Charlotte ¿cómo es? es que en realidad nosotros ensayamos ella está con su seguridad terminamos ensayar y cada uno se va taza a taza a su casa taza a cada carancho a su rancho por supuesto no, te pregunto esto porque estamos buscando más o menos uno sabe los virtuosos que son Fede, Laurita Ángela, Torre Flor, Viña y Peter y estamos buscando lo que yo llamo el cuarto en discordia que es el popular la gente a alguien va a imponer la verdad es que ese lugar está un poco abierto el polaco tiene muy buenas el polaco yo creo que es como el más popular de todos sí, a mi parte me gusta el polaco va a ser el que va a imponer la gente en las finales bueno y a mí también por ejemplo mis candidatos cuando empezó Mara Madagustín me parece que también es un buen candidato baila, baila bastante pero no se funda no sé y Liana Calabro por ejemplo puede ser también una candidata Liana no la quiere mucho me parece es popular representa a la mujer a la mujer divorciada hay mucha polémica con Charlotte con su cola viste que cada vez que pone su cola en Instagram o en Twitter Chino me estás volviendo loca sí, no parás qué pasa con la cola de Charlotte la tiene hecha no no, no tiene hecha cuál es el problema porque acá la mostró bastante se animó qué profundo de la cola de hecho siempre quiero buscar en el ritmo donde Liana la pongo un poco más desnuda por así decirlo es el que ella no quiere Lana no, Charlotte no, sí ella quiere le encanta quiere salir desnuda pero no quiere que la toque a ella le encanta bueno estuvo Axel no, sí de la cola